Hallar una función que permite calcular el trabajo hecho por una reacción química que involucra gases. Asuma que conoce la cantidad de sustancia de algunos de los reactivos o productos. Que todas las demás sustancias se encuentran en cantidades exactas para tener una mezcla estequiométrica. Que conocemos la presión y la temperatura del sistema. Entonces digamos que tenemos una reacción química ideal dada por la siguiente ecuación química. Vamos a tener números estequiométricos y fórmula molecular de un reactivo dado. Digamos el reactivo 1 más el reactivo 2 más todos los reactivos que vengan hasta el último reactivo. Que al mezclarse y reaccionar químicamente me van a generar los productos. Que comenzaremos con el producto 1 más el producto 2. Más todos los productos que vengan hasta llegar al último producto. Es decir, nuestro objetivo es modelar desde ecuaciones muy simples que tengan un solo condenado gas. Hasta situaciones muy complejas que contengan una gran cantidad de gases. Con ecuaciones químicas complicadas. Para simplificar la cosa vamos a decir que comenzamos desde el reactivo 1 hasta el último reactivo. Y desde el producto 1 hasta el último producto. Posteriormente vamos a expresar la ecuación de radio estequiométrico para una reacción no reversible. Es decir, la cantidad de sustancia de la sustancia incógnita va a ser igual a el radio estequiométrico entre la sustancia incógnita y la sustancia dato. Por la cantidad de sustancia en moles del dato. Pero la sustancia incógnita se necesita en volumen. Por lo que debemos expresar en términos de variable de gas. Para hacer eso vamos a emplear la ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por la constante por la temperatura absoluta. En este caso de la incógnita. Y despejamos cantidad de sustancia pasando el producto RT a dividir. Eso significa que puedo reemplazar cantidad de sustancia por este término de gases. Y por ende puedo despejar el volumen de la incógnita. Ahora, a presión constante podemos asumir que el volumen de los gases es aditivo. Eso quiere decir que el volumen inicial total del sistema estará determinado por la suma de los volúmenes individuales de los reactivos aislados. Por lo tanto, el volumen total es igual a la suma de los volúmenes de todos los reactivos. Sin embargo, el volumen de cualquier reactivo puede estar dado por la ecuación anterior. En la cual la incógnita va a ser el reactivo. Por lo tanto, reemplazamos el volumen de cualquier reactivo por la expresión que contiene los términos de gas. Extraemos los valores constantes de la suma, que son las condiciones de gas y los valores que corresponden a la sustancia dato. Y lo único que deberá quedar como variable son los números estequiométricos de los reactivos. Es decir, sale como constante la suma, la constante de los gases ideales, las condiciones de gas, la cantidad de sustancia del dato, y el número estequiométrico de la sustancia dato. Quedando únicamente la suma de los números estequiométricos de los reactivos. A su vez, el volumen final va a estar determinado por una ecuación semejante a esta, pero donde la sustancia incógnita es la sustancia producto. Por lo tanto, ya podemos calcular tanto el volumen inicial como el volumen final en términos de otras condiciones de gas, como la temperatura y la presión. Por lo que podemos reemplazar en la ecuación de trabajo, que es igual a menos la presión constante por la diferencia de volúmenes. Siendo la diferencia de volúmenes igual al volumen final menos el volumen inicial. Ahora lo que hacemos es reemplazar volumen final y volumen inicial por lo que vale en términos de variables de gas. Entonces, esto se va para acá, esto otro se va para acá, y obtenemos la fórmula en su máxima complejidad. Ahora lo que debemos hacer es simplificarla lo más posible. Vamos a asumir que tenemos como condiciones constantes R y T y también P, así que lo sacamos de la diferencia como factor común. La constante de los gases ideales sale como factor común. El cociente, temperatura, presión va a ser común tanto al producto como al reactivo, asumiéndolo. Así que lo vamos a sacar también como factor común si los subíndices, porque asumimos que es igual para las dos sustancias. El cociente, cantidad de sustancia del dato sobre el número estequiométrico del dato, también es factor común, así que lo podemos sacar. Presión constante que multiplicar, presión constante que multiplicar, presión constante que divide, se cancelan. Por lo que al final del trabajo se puede expresar como el producto de la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta, por el cociente, cantidad de sustancia del dato sobre el número estequiométrico del dato, por la diferencia de números estequiométricos de las sustancias gaseosas. Así que lo más conveniente es expresar esta fórmula de la siguiente manera, como la diferencia de los números estequiométricos de las sustancias gaseosas. De esa manera podemos expresar la ecuación de trabajo en su forma más simple posible. Y con esto obtenemos un algoritmo de solución para resolver ejercicios de lápiz y papel sin tener que repetir la parte analítica nuevamente. En este punto, básicamente ya tenemos ecuaciones en las cuales podemos comenzar en la etapa de reemplaza y calcule, o a lo máximo, tener que despejar alguno de los términos de la ecuación ya dada. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.